Bueno amigos, iniciando su programa Más Que Estilo, hoy tenemos algo especial, un programa dedicado a Xochimilco. Octavio, ¿de qué nos vas a hablar? Claro que sí, Joel, como siempre un gusto. Bueno, pues hoy nos acompaña Gerardo Quesadas del restaurante Angelopolitano, que además nos trae unas sorpresas. Bueno, también nosotros tenemos una entrevista con el jefe delegacional de Xochimilco. Tenemos una sorpresa, Más Que Estilo está incursionando y va a apoyar a la música mexicana. Comenzamos. Bueno amigos, iniciando este programa especial dedicado a Xochimilco, hoy tenemos un artista plástico como invitado especial, al maestro Jaime Ansures Morones. Maestro, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Maestro, Xochimilco es patrimonio de la humanidad y tú como artista plástico te has dedicado a preservar esos colores, esas tonalidades en tu obra plástica. ¿Qué tan rico es estar haciendo arte en Xochimilco? Pues mire, prácticamente somos un pueblo originario. De data nuestra estancia en lo que es del Valle de México, hace mil años los primeros pobladores Xochimilca se ubicaron en la parte de la sierra del Chichinautzi. Y finalmente fuimos los que inventamos las chinampas, las islas flotantes en lo que era el antiguo valle del lago del Valle de México. Finalmente, todo ese proceso histórico lo tenemos consciente, toda la población no rescatamos, sino que preservamos parte del patrimonio que tenemos heredado por parte de nuestros abuelos. La zona chinampera verdaderamente es excepcional, hacemos una invitación para que conozcan nuestro pueblo en Xochimilco. Porque finalmente toda esa parte de la riqueza, todo ese legado nos hace diferentes a cualquier parte del planeta. La parte del patrimonio intangible, la zona del polígono del patrimonio cultural, ha sido un patrimonio que nosotros conservamos, nuestros abuelos conservaron, y que el colorido se presenta de una manera verdaderamente a flor de tierra. ¿Y tú como artista plástico lo reflejas con estas piezas? Digo, esto está muy lleno de vida. O próximamente van a tener la feria de la flor más bella de Xochimilco, que es esto, ¿no? Mucha viveza y mucho color. Sí, en el sentido, cuando yo ingresé de la Escuela de la Esmeralda, de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura, la Esmeralda aquí en México, verdaderamente muchos maestros nos decían que un buen pintor era cuando pintaba con tonos grises, que se refería mucho a la pintura europea. Sí, pero en el momento que sale uno, pues las raíces están muy latentes. Mis padres tuvieron chinampas, mi madre tuvo un invernadero muy grande, en donde el colorido pues estaba latente, ¿no? No podía ser un pintor gris con tanto color que había en la comunidad. Ahora todo eso se refleja en las portadas también de las cánovas que tenemos, y en el momento ya de reflexión empecé a pintar con mucho colorido. Parte de esta obra es este rescate de la forma y de la época prehispánica, aunque ya no muy definida, pero sí se percibe todavía parte de la línea en el color de esto. Maestro, ahorita que citas esa parte prehispánica, tengo entendido que también estás haciendo trabajo de escultura, donde realmente retomas esas raíces como piezas, pero también combinas materiales como madera, cobres o metales, y haces algo, juegas con lo mismo, pero en otra fase como escultor. Platícanos esa fase, maestro, por favor. Dentro de la Escuela de Bellas Artes, el principio era de recorrer todos los talleres. Había un tronco común. Yo soy egresado de Bellas Artes, pero soy escultor como egresado. Había un tronco común en donde hacemos pintura, escultura y grabado, agua tinta y agua fuerte, y litografía. Entonces, en el momento que la formación nos da ese margen, empiezo a trabajar mucho el mármol, la piedra, el bronce. Muchas de mis piezas son bronce a la cera perdida, y muchas de las tallas se encuentran intercalando parte de estos materiales. Maestro, si alguien quisiera tener más informes de cómo localizarte, cómo conocerte un poco más, ¿dónde te podemos localizar? Mi taller justamente lo tengo en el centro de Xochimilco. No podía retirarme de Xochimilco, aunque una temporada vivía en Coyoacán, pero la parte de la tierra me llamaba las peregrinaciones, el Niñopa. Esa festividad que tienen, 600 festividades al año. Bueno, efectivamente. Hay festividades que son de grandes dimensiones, por ejemplo, en el caso del Niñopa, en donde son 10 mil invitados que se les ofrece de comer. La peregrinación a Chalma son entre 9 mil, 8 mil personas que existen. Son las fiestas más grandes que tiene México. Sí, y sobre todo el concepto de la imagen religiosa, en el caso del Niñopa, por ejemplo, hay mayordomos que se esperan 40, 45 años para tener el niño, para poderle servir. Maestro, ¿dónde te localizamos? Allá mismo en Xochimilco, en Ceiba, número 10, en el barrio de la Ampliación San Marcos y en el recuadro. Los datos que van a aparecer abajo, no hay tu Facebook y todo tu teléfono, es tu página web. Sí, sí, ahí encontrarán parte de lo que es toda la información de Jaime Ansúrez y todo el proceso técnico y el aspecto propositivo. En 1982 me dieron el Premio Nacional de Mejor Estudiente de Escultura y expuesto en el Museo de Arte Moderno en Puerto Rico, en el Museo de Arte Contemporáneo de Almacay, aquí en el Palacio de Bellas Artes, en las Bienales, y formo parte del contexto de pintores contemporáneos mexicanos. Maestro, gracias por estar con nosotros. Joel, es un placer. Nosotros continuamos con un especial de Xochimilco. Nosotros continuamos con un especial de Xochimilco. Nosotros continuamos con un empezar con Unplacay. Unplacay Unplacay Gracias.